Muy bien, y recibimos ahora a Gustavo y Nicolás, que son los papás de Micaela, de Isabela, perdón, y que han venido a contarnos acerca de este viaje previsto para buscar la única solución que hay en el mundo. Sí, vamos a recordar un poquito el caso. En realidad hubo todo un cambio de rumbo, nosotros también habíamos pensado viajar a Estados Unidos, pero en el último momento nos pidieron un depósito de 50.000 dólares porque ellos no se fían del seguro de viaje que uno contrata, ya han tenido problemas con un par de pacientes y después se encuentran con que no tienen plata porque el seguro no le cubre para sostenerse, pero fue justo ahí en el último momento que nos dijeron eso, lo peleamos, nos bajaron un poco después el precio, digamos lo que sería el depósito. Pero bueno, por ahí por las cosas de la vida, nosotros ya habíamos hablado también con gente de Brasil, me acuerdo que una vez que vinimos acá contamos que daba la posibilidad de viajar a Brasil, y justo en ese momento que hablábamos con la gente de Estados Unidos, nos llaman de Brasil para ver si todavía estábamos interesados en viajar allá a hacer el tratamiento. Así que bueno, dijimos que sí, porque si no era atrasar mucho más el viaje hasta que juntábamos la plata y todo eso. En Brasil se hace un tratamiento... Se hace el mismo tratamiento. El mismo. Porque en sí el tratamiento es multicéntrico, digamos, multicéntrico se hace en varios países, se hace en Estados Unidos, Brasil, Francia, España, en Canadá. El centro digamos que es Estados Unidos, pero a su vez hay distintos lugares. Sí, digamos, en realidad lo hace el laboratorio, lo hacen todos en varios países, para que todos tengan la posibilidad de acercarse. La mayoría de los ensayos clínicos siempre son multicéntricos, se llaman, digamos, que son en varios lugares. Así que bueno, teníamos la posibilidad de viajar a Porto Alegre, cuando el médico nos contactó le dijimos que sí, y bueno, así que... En realidad nosotros ya habíamos hablado con ellos. Fue así, nosotros empezamos a hablar con la gente de Estados Unidos, y la neuróloga de Isabela tiene contacto con el jefe, digamos, con el que maneja el ensayo en Brasil, así que nos dijo, yo voy a ir por ese lado, y ustedes vayan por el lado de Estados Unidos, el primero que nos llama, y a dónde vamos a ir. Y bueno, así que la neuróloga hizo contacto con el médico, en ese momento no estaba abierto todavía en Brasil, así que nos dejó anotado una lista, y cuando ahora le dieron el ok que puede ya recibir paciente, al primero que llamó fueron a nosotros, y justo dio la casualidad que estábamos peleando con el tema del depósito que nos pedían en Estados Unidos. Bueno, por algo pasan las cosas. Por algo pasan las cosas. Brasil está más cerca, es más accesible. Sí, así que la semana pasada estuvimos en Brasil, ya viajamos, volvimos el viernes acá, a Tandil, bueno, le hicimos un par de estudios, y bueno, ahí firmamos ya el consentimiento para el tratamiento, que ahí explica todo cómo es el tratamiento, y bueno, también nos pone una cláusula que no podemos contar, digamos, como si fuese un secreto sumario, no podemos contar mucho lo que sería el tratamiento. Correcto. Tanto en redes sociales, digamos, lo que sería relacionado al tratamiento, no se puede informar mucho. Lo que tiene que ver, recordemos, digamos, son tratamientos experimentales. A mí me gustaría que reiteren, porque muchos saben la historia de Isabela y otros no, que nos cuenten un poco, que recuerden cuál es la patología, la experiencia que han tenido traumáticos ustedes como papás ya antes con otra criatura. Cuéntenos un poquito eso y volvemos a lo que está pasando ahora en Brasil y qué es lo que están necesitando. Bueno, Isabela tiene dos años, tiene una leucodistrofia metacromática, una enfermedad genética recesiva. Ella lo que la afecta es la sustancia blanca, digamos, la mielina, que es lo que recubre el cerebro. Se va gastando y se van muriendo las neuronas y pierde conexión con el resto del cuerpo. Nosotros tuvimos una hija que falleció hace cinco años con esa patología. Entonces ya estábamos como más atentos, como más abiertos, y sabíamos que podía estar la posibilidad de eso. Así que cuando vimos cosas raras en Isabela, enseguida fuimos a hacer el análisis. Y bueno, entonces por ahí como que le hallanamos un poco el camino y nos adelantamos un poco a la enfermedad. Y recordemos que Isabela está como en el momento justo para arrancar este tratamiento porque todavía no ha perdido... No, no, no ha perdido cantidad de pautas. No ha perdido pautas ni nada. Ella está bien. Bueno, ahora casualmente no pudo venir porque... Sí, está resfriada. Está resfriada. Pero... y la tratamos de cuidar. Claro. Pero sí, ella está bien. Por ahí tiene, bueno, vos sabés el nombre técnico, una dificultad para caminar y... Lo que pasa es que esto es progresivo. Porque es progresivo, sí. Claro. La contra que tenemos en todo este proceso, arrancamos, bueno, el 12 de septiembre, mañana se cumplen cinco meses de que le diagnosticaron a Isabela la eucodistrofia metacromática. Y en todo ese camino la contra que tenemos, obviamente, es el avance agresivo de la enfermedad porque es muy agresiva. Claro. Repasando y haciendo, de hecho, bueno, en el Facebook junto por Isabela hay un video resumen de todos los eventos que fuimos realizando. Fueron 15 en total y que vamos a seguir haciendo. Ayer, bueno, casualmente estábamos armando el video y yo observé un detalle de un movimiento de Isabela, bueno, que esto no lo charlamos, no lo charlé con nadie, lo vi yo. Un movimiento de brazos con Isabela, un viejito, cuando era más chiquitita, no tenía un año de vida. Y después casi el mismo video moviendo los mismos brazos y con más dificultad, y se la ve. Y eso, nada, es un pequeño detalle, que lo pueden ver, si prestan atención en el Facebook se puede ver, es un pequeño detalle de lo que es la enfermedad como agresiva. Está solo tres meses, tres meses y meses. Y esto que, bueno, en paralelo, mientras estaban organizando, muy dificultoso, por cierto, el irse a vivir a Estados Unidos, que era el único lugar, aparece en el medio esta posibilidad de ir a Brasil, están más cerca, necesitan, ¿cómo es? Bueno, sí, el tratamiento es igual, con la misma modalidad. Con la misma modalidad, digamos, lo mismo. Digamos, nos mudamos allá, nos instalamos allá, más que nada es por un, digamos, por ahí, es más cerca, pero el tema es que es por un tema de seguridad, digamos, ellos hacen el tratamiento y vos, digamos, estás ahí, ellos son los que lo manejan. Sí, no, no podés contar, hay como un secreto de sumario, digamos, no se puede contar demasiado. En sí, ellos también lo que te recalcan, que siempre tiene que haber dos personas con el paciente, digamos, para cuidarla, porque por ahí vos necesitás hacer papeles o algo, siempre tiene que haber alguien que esté con ella. Y así que... Porque cuando es experimental puede haber robo de información de otros laboratorios, entonces por eso se cuida mucho todo lo que es los ensayos. Nosotros cuando empezamos con esto, que habíamos el diagnóstico, en sí no hay una cura para la enfermedad, pero hay varios ensayos clínicos que se están haciendo. Y bueno, fue una de las cosas que empezamos con la neuróloga, con la fundación, que nosotros vamos siempre a Buenos Aires, que se llama La Otara o Te Necesita. Empezamos a buscar cosas, empezamos a ver con otro laboratorio una terapia génica se hace en Italia, bueno, esto del reemplazo enzimático, empezamos a buscar. Y hay varios laboratorios que se dedican a hacer eso, obviamente que ellos lo ven de una forma comercial, digamos, ¿no? Y el objetivo es frenar ese avance, no tiene cura, pero sí se ralentiza el avance en la enfermedad. Como es, ellos lo ven como una parte... Ellos quieren ganar plata, digamos, con esto, porque ellos quieren hacer esa medicación para ganar plata, como lo hace cualquier laboratorio. Pero bueno, nosotros necesitamos frenar la enfermedad de Isabela, y bueno, así que tenés que hacer eso o quedarte en tu casa. ¿Y cuándo sería el viaje ahora, cambiando de destino? Como te decía hoy, nosotros estuvimos la semana pasada allá, llegamos el viernes acá, hicimos unos estudios, y ahora estamos esperando que nos avisen seguramente en estos días. No quiero decir nada, pero bueno, creo que por ahí la semana que viene podemos llegar a viajar otra vez, porque ellas después le tienen que hacer una cirugía para implantarle un puerto y eso. Seguramente la semana que viene iríamos a hacer como un prequirúrgico, digamos. Pero bueno, ya lo más importante que fue firmar el consentimiento y como que... La puerte. Claro, no te habilita que ya está adentro, porque a ella en realidad le hicieron pruebas que van a... Eso va a decir si está adentro o no está adentro. Yo hablé con el médico, porque justo ahora el médico no está, está en Estados Unidos en un congreso, pero hablé por mail, digamos. Ellos quedaron muy contentos con cómo estaba Isabela, cómo la vieron, las cosas que hizo. Así que él no me dijo que sí, que estaba adentro, pero bueno. Te dio mucha esperanza. Él se quedó muy contento y estaba como muy emocionado. Él ve muchos chicos así y dice que para él, lo que hizo Isabela no lo habían hecho otros chicos. Así que nos dio la esperanza. Qué bueno. De irse, digo, se necesita, porque todos estos viajes se los costean ustedes. Nosotros costeamos todo. Como si era ahora mi señora no vino porque ella está trabajando, así que nosotros trabajamos igual, tratamos de ir turnando, ¿no? Claro. Nosotros costeamos todo, viajes a Buenos Aires, como serlo en un par de estudios que lo tuvimos que hacer último a Isabela, la obra social no lo cubría, lo tuvimos que hacer igual, porque tampoco podemos esperar que la obra social nos autorice. Autorice porque el tiempo pasa. Todo el tiempo que nosotros perdemos en papeles es tiempo perdido para Isabela. ¿Cómo viajan a Porto Alegre? ¿Lo hacen en avión? ¿Lo hacemos en avión? En avión. El laboratorio te paga el viaje, digamos. Ah, bueno, es una gran ayuda eso. Pero bueno, después allá, la estadía allá, es como de lo mismo que estaba haciendo en Estados Unidos. Exacto. El tratamiento igual, las condiciones son las mismas, pero bueno, ya te digo, nosotros ya tenemos la esperanza de que vamos a estar adentro, una por el que ya firmamos y otra porque, bueno, vimos lo que hicimos y... Mirá, yo siempre digo que en la vida nada es casualidad. Por algo en Estados Unidos les pedían un seguro más caro, fue ese pequeño tiempito porque se hubieran ido y se perdían la posibilidad de Brasil, que es más cerca, que está más... Sí, 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 más a mano y hablando de lo estrictamente económico, que obviamente no es el caso porque haríamos cualquier cosa con tal de ir. Pero es el cambio. Pero el cambio, pasamos de un cambio de 80 a un cambio de 21, 22 que está en el real hoy, que es una diferencia importante. Así que también fue, entre comillas, beneficioso en ese sentido. La cosa es por ahí, el idioma... Claro. Es todo más cercano. Es todo más cercano. Más parecido a nosotros. Sí, digamos, es entendible, qué sé yo, es otra cosa. Bueno, lo mejor para Isabela, nos van a ir contando. Nos vamos a ir contando. Nos van a ir contando, lo que se pueda. Sí. Igual, como nosotros de esas cuestiones no entendemos nada. Claro. Nos digan o no nos digan. Claro. Ahora vamos para que llegue esa aceptación para el tratamiento. Y bueno, cuéntenos las novedades. Y hay que seguir juntando y trabajando para que Isabela finalmente entre y pueda tener su tratamiento. Sí, como grupo decidimos un poco ahora frenar un cachito, entre comillas, y ver qué es lo que sucede, sí, el tratamiento organizativo. Sí, tenemos organizado para el 29 de febrero, que es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Sí, te había pasado un flyer. Una caminata, que después, por ahí más adelante hay tiempo todavía, lo que vamos a ir charlando, una caminata acá en Tandil. Le pusimos caminata por la lecuidotrofia, pero están invitados todas las personas que padecen y sufren, familias, amigos de personas que sufren enfermedades poco frecuentes, como es la lecuidotrofia. Y bueno, como próximo momento tenemos eso y vamos a seguir haciendo cosas por Isabela. Esto va a ser el 29 de febrero, Día Mundial de las Enfermedades Raras, en la Plaza Independencia, en la esquina de Rodríguez y Pinto, a partir de la hora 18, caminata por las leucodistrofias. Te sumás, reiteramos, 29 de febrero, en la Plaza Independencia, desde la esquina de Rodríguez y Pinto. Sábado 29. Sábado 29, en realidad le pusimos 18 horas porque en Buenos Aires, también en Capital, se va a hacer la misma marcha, el 29 de febrero a las 18 horas, digamos. En realidad, como es mundial, se van a hacer en varios lugares. En distintos lugares, en distintos lugares. Año bisiesto y justo coincidió este año. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Que es lo mejor para Isabela y seguimos haciendo fuerza. Gracias a ustedes. Para que todo marche bien. Isabela, con esta enfermedad tan rara, es una esperanza. En este caso, bueno, un poco más cerca, en Brasil, laboratorios que están preparando nuevas drogas, nuevos medicamentos para ver si se puede detener esta enfermedad.